Gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de ver los eventos que sucedieron esta semana. Hola amigos y amigas de Mica Paparazzi, nos venimos hasta la playa porque se está realizando el primer torneo de surf Latin Pro Playa Santana 2010. Ustedes no se despeguen porque hoy les traemos las mejores imágenes con los mejores surfistas nacionales e internacionales. Ok, ahorita acabamos de agarrar a la única surfista nicaragüense que está participando en este torneo y es Rosa. ¿Cómo estás Rosa? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. A ver, has tenido mucho apoyo, ¿verdad? Claro, de todos mis amigos y de los jueces arriba que me patrocinaron la entrada. Contame, ¿cuánto tiempo llevas surfeando? Dos años. ¿De dónde sos vos? De aquí, de Playa Santana. ¿Y qué esperas, qué te ha parecido la gente, la participación de la gente para este torneo? Pues ha sido bastante buena la participación de la gente y casi nunca, pues nunca ha habido un torneo de esta magnitud aquí, entonces el primero y ha sido bien, bien bueno. ¿Y has participado en otros campeonatos? Sí, pero solamente en Nicaragua. ¿Cómo te ha ido, contame? Pues me ha ido bien porque tengo dos años de surfear y he tenido cuarto, tercero y segundo lugar. Un saludo para todos los de Nicarapaparazzi. Un saludo de Malibú para Nicarapaparazzi. Seguimos con más de Nicarapaparazzi, aquí están dos chicas surfistas, ¿cómo están muchachas? Hola, muy bien, chévere, disfrutando del evento acá en Nicaragua, que es la primera vez que se hace un campeonato latinoamericano acá y estamos bien contentas de que estén incluyendo nuevos países de Latinoamérica. ¿De dónde nos visitan? Venezuela. Las dos venezolanas. Las dos venezolanas. ¿Y hasta el momento cómo les ha ido? Bueno, todavía solo queda viva una sola venezolana, que es Simón Ezea, que pasó su hija de primera y ya lamentablemente todas las demás quedamos eliminadas, pero varió el esfuerzo. ¿Les recomiendan entonces las olas de Nicaragua a todos sus amigos venezolanos? Claro que sí. Muchísimas gracias. Para todos los amantes de las películas, los dejo con nuestro segmento en el cine. ¿Qué tal amigos? Espero que hayan tenido una excelente semana y estén listos para disfrutar de los mejores estrenos cinematográficos que están en la cartelera nacional. Bienvenidos a En el Cine. Les saludo a Mixley Mejía y esto es NicarPaparazzi.com Mixes feel real while we're in them. Es solo cuando we wake up that we realize something is actually strange. It's your responsibility. You're not prepared for this. Los sueños colapsan Pero ahora conozcamos los comentarios de las personas que vinieron a ver esta película Dígame, ¿qué le pareció la película? Muy buena, interesante ¿Del 1 al 10 qué puntaje le pondría? 10 Chicas, ¿qué les pareció la película? Magnífico, pauloso ¿Del 1 al 10 qué puntaje le pondría? 10 ¿La recomendaría? Sí, que la vengan a ver, pero está buenísima Hola, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la película? Bueno ¿Del 1 al 10 qué puntaje le pondría? 8 Como dato extra, esta película recaudó 60 millones de dólares en el primer fin de semana en la cartelera norteamericana Parece ser que un solo el hecho de tener a Leonardo DiCaprio en el reparto de actores despertó el interés de los espectadores Bien, ahora disfrutemos cuáles son los estrenos de esta semana ¿Qué te pareció la película? ¿Qué te pareció? ¿Por qué? ¿Este planeta es un juego de preservación? ¿Y el juego? ¡Suscríbete! 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 que me dormí y pude entrar a mis sueños así como en la película El Origen. Yo soy Misle Mejía, esto es En el Cine y continúen con más del show.